Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, sí, creo que esta semana estamos metiendo a los físicos y esperando que venga nuevo técnico, así que nada, hay que aprovechar con el tiempo que tenemos para terminar de ajustar lo que venimos fallando. La verdad que es un momento duro para nosotros, creo que para todos hay que empezar a enfocar a las cosas buenas, esperemos que esta semana ya se cierre lo técnico para poder trabajar con él, la idea que quiere y el sábado ir a buscar un triunfo que creo que nos va a servir mucho. Que no es bueno que nadie se quede sin trabajo, creo que nosotros no nos pudimos defender adentro de la cancha y eso se notó con los resultados, pero ya está, ahora no hay que mirar más para atrás, hay que empezar a mirar para adelante y ojalá que empiecen a venir las buenas. En la primera vuelta el equipo se miró bien, trabajó bien, hizo la mayor cantidad de puntos, de ahí se cae. ¿Qué fue lo que sucedió? Creo que la primera ronda estábamos muy bien, la segunda, el factor suerte fue muy importante para nosotros, que no entraron las pelotas dentro del arco, así que nada, es un conjunto de todo y creo que por eso estamos aquí. ¿Qué dices, por favor, acerca del cambio del director técnico? Nada, la verdad que hay que dejar de hablar, hay que empezar a trabajar y poner la mentalidad ganadora para sacar estos cinco partidos adelante que por ahora tenemos, las matemáticas nos siguen dando, así que nosotros vamos apuntar partido a partido de poder ganar los tres puntos como sea. Pasó lo que pasó con Probefer Lacho, lastimosamente nosotros no lo pudimos respaldar en su momento, pero ahora ya hay que darle vuelta a la página, hay que trabajar de la mejor manera posible porque sabemos que estos cinco partidos que nos quedan todavía matemáticamente tenemos posibilidades de clasificar, eso es lo que vamos a buscar como equipo, hacer las cosas de la mejor manera y ya esperando la venida el nuevo entrenador. ¿Cómo terminar esto, Javier? Bueno, la participación todavía ha sido importante con el equipo y uno de los jugadores que ha tenido la posibilidad también de ascender de las categorías inferiores, pero ¿cómo terminar este torneo? Porque es un golpe duro para la afición y para la institución. Sí, es un golpe duro para nosotros porque sabemos la plantilla que tenemos, el equipo y la institución en la que estamos, es lamentablemente que no intentemos o no vayamos a estar en la clasificación, pero todavía eso no está concreto todavía, si matemáticamente todavía hay posibilidades, vamos a trabajar de la mejor manera posible para poder seguir estando ahí y agradecido con Dios por las oportunidades que me ha dado de venir desde las canteras del equipo. ¿Qué ha pasado, Javier? Porque el equipo venía bien, luego del partido frente a Municipal, se desboronó prácticamente, pero ¿qué pudo haber pasado? Porque tuvieron la capacidad de tener nueve jornadas al equipo invicto y de ahí pues ya sabemos la historia. Desde Municipal todos estamos así de que hicimos mal, desde ahí se nos vino casi todo en contra, si te das cuenta de las jugadas, el segundo gol contra Cobán, te das cuenta de que más de algo malo está entre nosotros, pero hay que sacar esas malas vibras, hay que trabajar de la mejor manera porque solo con trabajo vamos a sacar esto adelante. Entonces, primeramente Dios, ahora trabajamos esta semana de la mejor manera y ya empezamos a pensar en Santa Lucía. Ustedes son los artífices principales dentro del campo, el profe Lacho le puso en algún momento el pecho a las balas, siempre decía él que él era el responsable del equipo, pero ahora él ya no está. ¿Qué hay que hacer para que si el equipo tome esa confianza y se pueda pensar en clasificación? Porque sí está complicadísimo. Sí, complicado está, pero todavía estamos ahí, estamos a siete puntos, nosotros ganando tres partidos seguidos nos ponemos ahí a toque, entonces hay que trabajar, ya no podemos llorar como niñita lo que no resolvimos como hombres cuando lo tuvimos que hacer, cuando el profe Lacho, todos los entrenos después de cada derrota nos decía el otro, el otro y nosotros no respondíamos, pero ahora ya hay que pensar en lo que viene, son cinco partidos que lo tenemos que jugar a muerte, pensar que para nosotros son unas finales porque para eso está este equipo, para pelear finales, entonces nosotros empezamos a pensar que nuestra primera final es contra Santa Lucía y la ganamos, ahí vamos a ir acercándonos a los primeros seis. Don José es una persona emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema, su microbus no arrancó y por ello perdió su viaje. En el último año ha perdido varios días por estar en el taller. Por eso es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hi-Ice con el mejor financiamiento. Cero por ciento de enganche de Cosami. Cotiza hoy a través de WhatsApp al 7931-1600. Cosami, líderes en soluciones financieras. 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 Gracias por ver el video.